La obesidad es considerada una enfermedad y por ende es una situación de salud peligrosa. La obesidad aumenta el riesgo de presentar otras enfermedades. Aumenta el riesgo de diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedades articulares, problemas hormonales como el síndrome de ovario poliquístico, aumenta el riesgo de algunos tumores o de algunos tipos de cáncer como el cáncer de colon, el cáncer de seno, en general la obesidad no es solamente un problema incómodo o no representa únicamente un problema estético, digámoslo así, sino que realmente es una enfermedad. ¿Por qué operarse de obesidad? La razón para considerar la posibilidad de una cirugía de obesidad son básicamente dos. Primero, el peligro que representa permanecer obeso. Y segundo, la poca efectividad de los tratamientos no quirúrgicos. Estamos hablando de pacientes con obesidad severa, los cuales en las mejores manos o en los mejores tratamientos dietéticos logran pérdidas de peso que generalmente no son muy significativas y que tienen una posibilidad de falla luego de 5 años superior al 90%. Es decir, que la mayoría de los pacientes con obesidad severa que se someten a dietas estrictas o a cambios de alimentación y que logran perder peso, la mayoría de estos pacientes, pasados 4 o 5 años, han vuelto a recuperar el peso que perdieron. Lograr una pérdida pero significativa y especialmente mantenerla con el paso del tiempo es extremadamente difícil. La cirugía bariátrica o cirugía de obesidad, como el sleep gástrico o el bypass gástrico, son operaciones que le permiten al paciente tener una gran pérdida de peso y son una herramienta muy importante para que se mantenga el peso a largo plazo. Esto es tener la oportunidad de un tratamiento que tiene altas posibilidades de éxito a largo plazo. Cuando se compara con tratamientos médicos, la efectividad de estos a largo plazo es mínima. Entonces, la razón por la cual uno debería considerar, o el paciente con obesidad, debería considerar un tratamiento de cirugía bariátrica cuando tiene obesidad severa es porque la enfermedad de obesidad difícilmente va a controlarse de manera adecuada con tratamientos no quirúrgicos. Por el contrario, cuando un paciente se realiza un tratamiento quirúrgico, como una cirugía de sleep gástrico o de manga gástrica, logra perder peso y logra mantenerse a largo plazo en la gran mayoría de los casos. Y esto conlleva a un control en las enfermedades asociadas, a una mejor calidad de vida y eventualmente, en muchos casos, a prolongar posiblemente la expectativa de vida al controlar las enfermedades asociadas. ¿Por qué operarse de obesidad? Porque desafortunadamente, a la luz del conocimiento actual, en obesidad severa, los tratamientos no quirúrgicos tienen una altísima posibilidad de fallar y el paciente va a continuar con su problema de obesidad. Gracias.